No, estamos saludando a las mamás simplemente como una muestra de cariño, de que pasen un lindo día el domingo, es importante el Día de la Madre. Hay días para todo y cada vez se ponen más días, pero el Día de la Madre sigue siendo, me parece, el que más, mejor imagen tiene, digámoslo así. Es un día lindo para pasar en familia, las que somos mamás sabemos qué importante que te mimen un día al año, entonces bueno, nosotros también a nuestras mamás de la municipalidad queremos simplemente darles un pequeño presente para recordarles el Día de la Madre y que lo pasen lindo con su gente. Y aquí hay cuatro madres, son cuatro madres que están repartiendo las golosinas. ¿Lo hacen aquí en el edificio municipal y en todas las dependencias municipales? Sí, vamos a ir a todas las dependencias municipales a saludar a las mamás y ya la sonrisa de todas nosotras te dice qué alegría que nos produce festejar el Día de la Madre. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.